¿Qué es el mensaje? Y pasa aquí adelante y me gustaría... Esto no es parte del mensaje, pero es que ellos han tenido... Han habido dos jóvenes este verano que han tenido una experiencia que vaya las dos me parece que habéis disfrutado mucho, tanto Cesia como Miriam. Miriam ha disfrutado tanto que en vez de volver en septiembre volverá en enero. O sea que eso es un poco... Entonces, eso, he visto esta mañana a Cesia y preguntándole digo, oye, ¿por qué no...? Entonces, le voy a preguntar dos o tres cosas, si me permites. La primera es, dinos un poco qué es lo que has hecho, qué es lo que has hecho y con quién, qué organización era. Vale. Primero, es que estoy muy nerviosa, lo siento. Es mi primera vez aquí arriba. He estado dos meses de voluntaria en Inglaterra. Es una organización, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero se llama Ashburn Place. Y es como una organización. Y es como una organización cristiana. Estaba como en un campus universitario. No es como tal porque es muy grande y lo que hice es vivir mi vida allí trabajando gratis porque era voluntaria. Pero nos daba nuestro salario mínimo para nuestros gastos personales que queríamos hacer. Y más o menos era eso. Trabajamos, teníamos cinco días a la semana. Teníamos nuestros cultos, nuestras oraciones, nuestras alabanzas también a la semana. Y básicamente vivíamos ahí como comunidad con más jóvenes cristianos. Muy bien. Y me gustaría que, o sea, ella ha estado eso como voluntaria en un centro cristiano con unos cuantos jóvenes más. Éramos muchísimos, sí. Éramos muchos. Y entonces, te voy a preguntar una segunda cosa y es, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te impactó de esa experiencia? Para mí, en mi caso, personalmente, fue una vida completamente diferente a la que he vivido. Esta fue mi primera vez trabajando. Y para empezar, el tema del trabajo ya era una cosa que me gustaba porque era, todos los días antes de trabajar, lo primero era, oramos. Y estar viviendo dos meses en un sitio tan... Obviamente, siguen siendo personas. Seas creyente o no creyente, sigues siendo persona y sigues teniendo tus fallos. Y vivir en comunidad sigue siendo difícil. Pero que todos los días te vayan inculcando eso de orar y siempre todo lo que hagas, que sea para Dios. Entonces, era algo que aprendí que me vino muy bien. Y, por último, ¿recomendarías esta experiencia a otros jóvenes de tu edad? Claro que sí. O sea, personalmente, yo creo que a mí sí que me ha cambiado muchísimo. He venido aquí súper contenta y con ganas de enseñar todo lo que he aprendido. Y creo que es una experiencia increíble. Ya no solo conociendo más gente, porque creo que eso te abre mucho la mente. Conocer, sobre todo, más jóvenes de otras culturas, porque eran jóvenes de diferentes países. Y que te une una cosa, que es el Señor. Yo creo que es algo increíble. ¿Cuántos años tienes? Perdona. Ah, tengo 19. Cumplí 19 allí. Muchas gracias. Puedes sentarte. Muy bien. Pues, nos ha dicho que estaba nerviosa, pero se ha expresado estupendamente. Entonces, bueno, esto es algo que yo no les moví a ellas, a estas dos chicas, sino que ellas dos me dijeron, Manuel, podrías, por favor, hacernos una recomendación para The Ashburn Place, que es este lugar y tal. Y entonces, ellas hicieron la solicitud, contactaron conmigo, mandé la recomendación y todo se rodó. O sea que, jóvenes, no perdáis esa preciosa oportunidad como lo que ella ha vivido. Salgamos de la burbuja de nuestro pequeño entorno para entender que hay una experiencia preciosa como creyentes en el mundo. Muy bien. Ese no era mi mensaje, pero, ¿a que es buena introducción? Bueno, en parte, en parte es una introducción. Bien, hoy es otra perspectiva. Es un día dedicado a una presentación diferente. No es un mensaje expositivo, normal, como estamos haciendo, de la vida de Cristo en los Evangelios, sino que es tomar un tema que, o bien por ser actualidad, o bien porque es algo relevante a nuestras vidas, pues queremos ver qué dice la Escritura. Entonces, desde principio de año, estamos mirando lo que es el equilibrio de nuestra vida humana. ¿Por qué tratamos estos diferentes temas? Bien, todos estaríamos de acuerdo con que Dios es el fundamento del equilibrio de la persona humana. Cuando una persona camina sin Dios, puede caminar de acuerdo a una conciencia que Dios nos ha dado y puede aún tener una vida más o menos equilibrada, pero corre el peligro de desviarse, de degradarse y desequilibrarse. Entonces, todos estamos de acuerdo con que Dios es el fundamento de nuestro equilibrio como seres humanos. Para vivir plenamente la experiencia humana en su máxima expresión, no tenemos que salir de Dios, sino todo lo contrario. Hemos de descansar en Dios y en su palabra. Ahora, después hemos tratado otros temas que ya poco a poco son más delicados. Por ejemplo, el trabajo. Y el trabajo, todos entendemos que tenemos que trabajar y todos entendemos que cuando no tenemos trabajo, sufrimos de tensiones importantes que nos pueden zarandear como personas. Ahora, luego hemos mirado otras áreas, como la familia, como las finanzas, cosas que, si bien no son el centro del fundamento de nuestro equilibrio, porque hay personas que a lo mejor sus finanzas no son las más bollantes, o a lo mejor personas que no tienen familia, o personas que tienen diferentes circunstancias, pero su vida está en equilibrio, pero son cosas que nos ayudan. El propósito de tratar estos temas, al menos cuando yo sugerí y el consejo dijo que bien, aunque bueno, esto era prerrogativa mía, el propósito cuál es? Que como seres humanos y como seres humanos caídos, a veces nosotros como creyentes, aunque deberíamos ser maestros de las cosas de esta vida, como dice Primera de Corintios 6, aunque deberíamos nosotros ser punta de lanza en lo que es equilibrio, balance, etc., pero nosotros también tenemos una naturaleza caída y a veces tendemos, nos inclinamos a aquellas cosas que son más proclives a nuestra personalidad, tendemos, perdonarme decirlo así, pero a utilizar al Señor para vindicar lo que nosotros creemos que nos merecemos y a veces sin querer ignorar aquellas cosas que realmente necesitamos cambiar. Una vez recuerdo un predicador decir a los estudiantes, y yo estábamos entre ellos, decía, no leas la Biblia para solamente leer soy un gran hombre de Dios, soy un gran hombre de Dios, estoy contigo como poderoso gigante, predica el huello de valles secos, o sea, de huesos secos, no leas la Biblia siempre en esa clave, léela también cuando te dice que no hay justo ni a un uno, o que tenemos una naturaleza pecaminosa, léela también cuando te corrige, cuando te instruye, porque si no estamos usando la Escritura como un bálsamo muy rico que cuando necesitamos pues nos ponemos un poco y dices ¡ay, qué bien! y cuando no, no. Y a veces, como creyentes, podemos utilizar la fe como un escudo, como un refugio, si me permitís, como la capa de Luis Candelas, que tapa todos los defectos. Por ejemplo, hoy tenemos nuestras relaciones sociales y lo siento mucho, Marcelo ha referido al bosquejo que hay en el boletín, yo di ese bosquejo el miércoles por la mañana, un poco tarde, lo siento, Armando, pero al preparar este mensaje el Señor me ha llevado por otros derroteros. Esto es un aspecto, pero he pensado, necesito tratar otros temas además, así que sintiéndolo mucho y pidiéndoos disculpas no me voy a regir solamente por lo que dice ese, el boletín, el bosquejo del boletín. Pero, las relaciones sociales, ¿qué tal? ¿qué tal te llevas con tus vecinos? ¿qué tal te llevas socialmente con tu esposa? ¿qué tal te llevas socialmente en la iglesia? ¿qué tal relación tienes con otros seres humanos que piensan diferente a ti? Eso nos debe hablar también de nuestro equilibrio personal. ¿Qué pensarías de un pastor que cada vez que te ve te dice no, es que este mundo está corrompido, no, es que este mundo está corrompido, es que no se puede hablar de Dios con nadie, es que todo está lleno de pecado, es que el diablo está detrás de cada cosa, es que... ¿qué pensarías de una persona así está equilibrada? Dirías no sé, no sé. ¿qué pasa, por ejemplo, con a veces pastores que no se llevan bien con nadie? A menos que no le digan amén a todo lo que dice. que raro, ¿no? No debería ser así, porque somos diferentes y con otros pastores podemos ser colegas, ¿no? Podemos ser obreros juntamente y aunque pensemos diferente, como creyentes equilibrados, no debemos ser capaces de relacionarnos en libertad, en confianza, no pasa nada con que estés en desacuerdo conmigo, no me ofende, no pasa nada, igualmente te aprecio, nuestras relaciones sociales. Martín Burrow, voy a ver si me acuerdo cómo funciona esto, aquí está. Fijaos lo que dice un asesor del estudio de una asociación del Reino Unido que se llama Relate, defiende, comillas, los adultos tienen mayor tendencia a quedarse estancados en una rutina que consiste meramente en trabajar, dormir y posiblemente hacerse cargo de los hijos. Con este ritmo de vida las amistades suelen ocupar los puestos más bajos en la lista de prioridades. Los niños cuando van a la escuela salen al parque, juegan en cualquier sitio, ¡guau! Se mezclan. Es maravilloso ver como niños de diferentes nacionalidades y diferentes idiomas cómo se comunican, cómo aprenden. Yo recuerdo a mis hijos ver en Estados Unidos cómo jugaban con otros chicos y me quedaba pasmado porque dices, van a acabar arrinconados, te lo crees tú. Con su lenguaje como indios se mezclaban, jugaban juntos y no veías la diferencia. como adolescentes los amigos es lo más importante y los amigos no dejas nunca los amigos. Puedes dejar aún hasta pero los amigos no. Pero nosotros adultos ¿cómo llevas tu vida social? ¿Te escondes en las tareas de tu casa, en las rutinas de tu vida y no tienes un amigo? ¿Cómo van tus relaciones sociales? Y a veces no son las mejores amistades las que tenemos. ¿Sabes que existen webs y aplicaciones de móvil como por ejemplo Rent a Friend el nombre inglés pero funciona en 50 ciudades españolas? O por ejemplo Bla Bla Friend o Rent a Local Friend o sea alquila a un amigo local o una aplicación que se llama Amigo que está conocida como el Uber de los amigos perfecta para salir una noche de fiesta en cualquier ciudad en la que te encuentres. Rent a Friend por ejemplo una de las más populares esto no tiene nada que ver con Meet con todas esas cosas de parejas esto no tiene que ver con eso. tiene que ver con alquilar amigos para que estén contigo porque la gente está tan aislada que no tiene relaciones sociales pero por la módica cantidad de 10 a 50 euros puedes alquilar a amigos que estén cerca de ti para que puedas salir en una ciudad que no conoces y viajas por turismo y puedas tener una tarde agradable. ¿No te parece maravilloso? eso aparte de 20 euros por la inscripción y 20 euros mensuales o sea que la broma como mínimo te sale por 50 euros y como máximo por 90 por amigo si añades otros según la fiesta que quieras tener o cuantos quieras tener alrededor de la mesa ¿no te parece patético? pero vuelvo a preguntar adultos ¿cómo andáis en vuestras relaciones sociales? ¿tomamos tiempo para acercarnos al vecino y decirle oye ¿qué tal? ¿cómo estás? esta madrugada a veces escucho la radio de madrugada es así tengo esas cosas que no duermo muy bien y había un programa que decía a ver qué conversaciones podemos mencionar de ascensor que no sean del tiempo las preguntas pertinentes en nuestras relaciones sociales son por ejemplo ¿disfrutas estando con gente? y estoy convencido y reconocemos que hay personas más extrovertidas y personas más introvertidas pero el extrovertido tiene que ir con cuidado de otras áreas y el introvertido tiene que ir con cuidado de que en alguna manera su vida esté equilibrada con su relación con otros disfrutas estando con gente escuchas cuando hablas con las personas ¿te has encontrado a alguien que te lo encuentras en la calle y te dice hola ¿qué tal? ¿cómo estás? mira yo es que vengo de aquí es que salgo por ahí es que el otro día hice es que me fui de viaje porque de vacaciones no porque mi familia sabes es que mi sobrino porque tenía un amigo en el trabajo que y cuando terminas de hablar dices guau no me ha dejado ni meter cuchara ¿te sientes confiado cuando estás con otros o necesitas sacar en cuanto puedas tus méritos para vindicarte en una reunión? ¿estás involucrado en la iglesia en servir a otros o en tu comunidad o en tu barrio? y aquí tiene una pregunta que va a ser digamos la pregunta del mensaje ¿tienes alguna amistad que pueda tanto fortalecerte como consolarte como reprenderte? ¿hay alguien que le permitas decirte que estás equivocado? ¿o usamos a nuestras amistades en tanto nos den cremita? nosotros como creyentes todos confesamos que el Señor quiere que seamos uno sí padre que todos sean uno como yo en ti y tú en mí que ellos sean perfectos en unidad y aún hay creyentes que dicen sí, sí, sí tenemos que ser uno con aquella denominación con la otra incluso si a veces apretamos los dientes porque hay algún colectivo que casi se cuestiona la fe cristiana pero el Señor quiere que seamos uno pero luego cuando hablamos de la iglesia dices no, es que no puedes ser amigo de todos oye ¿lo veis eso normal? yo no parece que nuestro ideal de nuestra fe es todo tan maravilloso exigimos a los demás y exigimos a la iglesia que nos muestre un modelo de unidad pero a la hora de vivirlo yo día a día digo no, es que con tal persona no me llevo bien y entonces me mantengo en la distancia y no pasa nada oye después de todo el Señor no quiere que todos seamos amigos del alma no es verdad es cierto que somos personas imperfectas y nuestras relaciones imperfectas lo siento tú y yo somos pecadores y probablemente pecamos y tristemente pero probablemente pecaremos hacia aquellas personas que más queremos espero que esto nos dé una dosis de humildad para ser misericordiosos cuando otros pecan contra nosotros y para abrir el corazón y reconocer cuando nosotros nos equivocamos pero las amistades es normal que a veces nos enfriamos nos distanciamos nos ofendemos y cuando no no te ofenden perdón no quiero pisar los pies a nadie pero no te ofenden a veces tus hijos cuando en un momento de rabia te dicen algo que no deben no lo hacemos a veces nosotros con nuestra esposa o nuestro esposo que decimos una palabra más alta que la otra y dices me he equivocado claro a la esposa no la puedes cambiar cada vez que te discutes tampoco querría por supuesto que no pero a los amigos sí y así nuestras relaciones sociales en cuanto tienen un poco de roce con uno con otro te apartas te distancias y se ha acabado es eso lo que el señor quiere de nosotros quisiéramos mirar desde una perspectiva cristiana tres cosas en primer lugar definir cuáles son nuestras relaciones sociales y me parece muy importante definirlas ¿por qué? porque la escritura nos enseña segundo punto que tenemos que discernir nuestras relaciones sociales y sobre todo nuestras amistades y en tercer lugar me gustaría tocar según la escritura ¿qué nos aporta una amistad con otro ser pecador como nosotros? tristemente el señor no es pecador y la relación con el señor es maravillosa pero cuidado que al señor no le oímos y a veces te crees que el señor me apoya en todo lo que pienso y lo que digo y espérate que cuando le veamos a lo mejor nos dirá una palabra que no esperamos como texto para recordar me gustaría leer primero de Samuel versículos 23 perdón capítulo 23 del versículo 14 al 16 estamos leyendo en un momento muy delicado de la vida de David un periodo donde David le tienen envidia le persiguen porque Dios le está bendiciendo ya ha sido nombrado como rey y todo lo que ve alrededor es totalmente en contra de esa realidad y ahora se encuentra en un desierto si yo estuviera ahí estaría totalmente confundido perplejo preguntándome qué es lo que me está pasando y dice así David se quedó en el desierto en lugares fuertes o fortalecidos amurallados con ciertas defensas y habitaba en un monte en el desierto de Cif y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida se estuvo en Ores en el desierto de Cif entonces vaya tenía el pasaje aquí y no lo he copiado todo perdón entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Ores y qué hizo Jonatán a David fortaleció su mano en Dios qué frase más preciosa me gusta la versión 60 otras versiones lo hacen más fácil para la lectura y dice pues que le animó que le fortaleció pero no no fortaleció sus manos su mano en el Señor el Señor obró en el corazón de Jonatán para que amara a David pero en el contexto y por causa de Dios su unión de Jonatán y David tenía la fuerza del amor que ambos tenían al Señor en el caso de Jonatán del amor que tenía él al Señor la palabra de Jonatán le aseguró en los versículos siguientes podríamos ver que la amenanza sí era cierta y le indujo a huir dice mi padre procura matarte estate en lugar oculto escóndete esas palabras nacían del amor que Jonatán tenía por David y la certeza de una situación precaria para David pero Jonatán le fortaleció recordándole la unción de Dios sobre él y la voluntad de Dios para tu vida lo que Dios le había dicho que iba a ser rey sobre Israel y ya había comenzado a hacerlo le fortaleció corroborando el pacto que habían establecido entre ellos para mantener el nombre y hacer misericordia con su descendencia Jonatán se levantó y fortaleció la mano de David pero tenía otro versículo apartado para leer que es en la vida del Señor Jesús la vida del Señor Jesús es muy interesante y pertinente para nosotros como creyentes porque creemos que la vida de Jesús manifiesta a Dios dice Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18 a Dios nadie le vio jamás pero dice el unigénito que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer o sea la vida de Jesucristo es la expresión de ese Dios que ninguno de nosotros vemos pues en el capítulo 11 dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta su hermana versículo 3 enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo y luego Jesús diría dice Lázaro nuestro amigo duerme pero voy pero voy a despertarle pero dice nuestro amigo me parece muy peculiar esta expresión tanto cuando las hermanas dicen Jesús el que tú amas no dijeron el que tú amas más tu discípulo predilecto porque no era así pero en el desarrollo de la vida del Señor había surgido este hogar de Lázaro Marta y María que eran amigos Dios es un Dios de amistad desde desde crónicas se nos habla como veremos después de que se entendía que Abraham era amigo de Dios Dios era amigo de Abraham la amistad es algo que está en el Señor cuando el Señor los Adán y Eva tristemente pecan y luego sale el Señor y que dice donde estás tú porque era la costumbre tener una relación tener una amistad de Dios con el hombre el tener amistades es del Señor primero definiendo nuestras relaciones sociales ¿podemos decir que como creyentes tenemos los amigos que queremos? dices no es que Jesús comió con publicanos y pecadores así que yo puedo tener la relación que quiera no yo no soy de estos que solo son amigos de los de la iglesia y no no yo tengo amigos por todos lados bueno vamos a ver creemos lo que dice la escritura en primer lugar existe el extraño o los de afuera son personas que están fuera de nuestro contexto y fuera de nuestras convicciones aquí está un compañero de trabajo con quien no puedes tener oportunidad de compartir prácticamente nada te encuentras en el ascensor a lo mejor y él es un extraño los de afuera y de ahí los versículos que están mencionados ahí cuando dice andad sabiamente con los de afuera redimiendo el tiempo o por ejemplo dice que andad honrosamente para los de afuera y eso lo decía en primera de tesalonicenses capítulo 4 para decir que los creyentes no debían ser negligentes en su trabajo y en sus negocios sino que debían ser solventes y no perezosos para tener buen testimonio de los de afuera y cuando habla de los pastores o los ancianos tienen que tener buen testimonio de los de afuera o sea que si es un mundo que rechaza al señor el mundo pues hay una corriente de este mundo que está en contra del señor pero ojo que tienen una conciencia también disciernen en alguna medida el bien del mal y si piensan de ti mal al menos óyelo al menos debo oírlo por si acaso tienen razón después hay una palabra tanto en el antiguo como en el nuevo testamento esto lo dimos cuando estuvimos estudiando proverbios 17 en un viernes la palabra amigo en el antiguo y el nuevo testamento tiene dos palabras detrás una palabra es prójimo o es vecino la persona que por circunstancias se emplaza a tu lado y a veces puede ser de apoyo y a veces tiene una necesidad pero otra cosa es un amigo con quien tienes una relación de afecto entonces primero el extraño segundo el vecino o el prójimo y tercero el amigo hay un versículo que nos muestra claramente estas dos palabras y fijaos que bonito la escritura es preciosa proverbios 18 24 dice el hombre que tiene amigos o sea que tiene prójimos que se relaciona socialmente con sus vecinos sus compañeros de trabajo dice ha de mostrarse amigo o sea si tú quieres tener una buena relación con tus vecinos que tienes que hacer saludarlos cuando entras en tu casa tus compañeros de trabajo si te vas de vacaciones y vuelves oye que tal como te ha ido tus vacaciones es lo típico tú te muestras como un prójimo a la persona que es prójimo eso es equilibrio en la vida humana no es equilibrio ser huraño por cierto en este programa hablando de conversaciones de ascensor habían dos de los tertulianos que decían dice yo no quiero hablar con nadie yo subo en el ascensor y me callo y miro el móvil porque no quiero hablar con nadie perdón pero a mí no me parece eso equilibrado me parece una deformación urbanita pero bien cada uno que sea libre pero dice el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo o sea ese entorno abierto de prójimo pero dice amigo hay más unido que un hermano y aquí es otra palabra cuando habla de esos amigos con quienes has entablado una relación especial de afecto aquí hablaríamos de Jonatán y David dice por ejemplo y esto lo quería leer no tengo tanto tiempo pero Mateo 26 50 os pregunto cuando el Señor le dice a Judas Judas dice amigo ¿a qué vienes? entonces se acercaron echaron mano a Jesús y le prendieron si os pregunto qué palabra usó seguro acertaréis Jesús no utilizó la palabra de amigo cercano afectuoso hacia un traidor simplemente un prójimo ¿de qué manera tan preciosa Jesús le dijo tú no eres uno de nosotros? amigo eres un prójimo nada más pero también hablaríamos hablando de definiendo nuestras relaciones sociales el que es extraño o el que es tu prójimo perdón eso el que es extraño primero los de afuera los que ni siquiera tienes una relación segundo los que tienes una relación en el mercado común de la vida tercero aquellos a quienes extiendes una relación afectuosa y luego hablaríamos también del aspecto social de nuestras relaciones familiares sabes una vez estaba fuera de casa en una conferencia y había un puesto de una librería evangélica y a veces compro alguna cosita para llevar a casa y una vez compré un cuadro que a veces he estado tentado a tirarlo porque compré una especie de cuadrito que se lo llevé a Rosa que pone nosotros siempre seremos buenos amigos y a veces lo compré precisamente pensando no puedo dejar de ser amigo de mi esposa ¿no? pero otras veces lo miro y dijo no yo no soy amigo de mi esposa yo soy una sola carne con mi esposa pero otras veces digo no, 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 no tengo que recordar que también soy amigo quiero ser amigo de mi esposa porque a veces nos pasa lo mismo parece que como es mi esposa bueno, hay ciertas cosas que no puedo hablar con ella en otras me callo en otras no sé qué y sí vivimos debajo del mismo techo pero cada uno en su ambiente ¿es eso una vida equilibrada? como que no el matrimonio y eso de una sola carne es un paso más allá de tu amistad debes tener una amistad con la persona que Dios te ha dado para compartir la vida entonces después de esa amistad conjunta pues hay otra dimensión más profunda toda vida pero no te olvides que tienes una relación social con tu esposa y puedo decir con tus hijos también relaciónate con tus hijos porque no solamente eres el padre que provee comida que le compra vestido o ropa y que tal no, 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 no habla con tu hijo como puedas establece una relación fluida esto no es para hacerte colega de tus hijos no, eres su padre no le prives a tu hijo de tener un padre y seas un coleguita nada más entre otras cosas dudo que lo llegues a conseguir pero aparte de eso eres su padre pero mantén esa dimensión de amistad con él eso nos habla de la importancia de nuestro testimonio dejarme ir un poco ¿por qué he querido definir nuestras relaciones sociales porque el Señor quiere que ejerzamos un discernimiento en ellas hay personas con las que interactuamos porque nos han venido dadas tú no escoges siempre tus compañeros de trabajo a ti te contratan en una empresa y te caen tú no escoges a tus vecinos tú escoges a tu esposa y entendemos que Dios también la escoge para nosotros pero los amigos sí que los escogemos nosotros cuando somos niños nuestros padres nos llevan a una escuela y qué importante es como padres dirigirlos en lo que podamos a buenas amistades o no es verdad pero llega un momento cuando uno es adolescente que tienes que ejercer tu voluntad sobre qué amigos escoges una cosa es aquellos con los que te relacionas abiertamente todos los de tu clase y como creyente si tienes 16, 17, 18 19 años pues estás en la universidad como creyente quieres tener buena relación con todos eso es una vida equilibrada pero luego escoge quiénes son tus amigos con quién tienes una relación de afecto Dios como hemos dicho desde un principio es un Dios de amistad Dios es el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo y por favor entendamos que no lo dijo por el sexo o sea el tener la relación de matrimonio no es solamente cuestión de sexo es cuestión de complementarnos como seres inteligentes y espirituales por eso necesitamos esa relación social es el Señor el que dijo mejor son dos que uno y aunque utilizamos este pasaje para las ceremonias de matrimonio no es un pasaje dirigido al matrimonio mejor son dos que uno dice si caen el uno levantará a su compañero está hablando de amigos está hablando de hermanos a la luz de una herencia en Eclesiastes pero hay del que está solo cuando caiga no habrá quien lo levante Dios es un Dios de amistad tenemos que reconocer en primer lugar el lugar que tienen los vecinos en nuestras vidas los versículos que he puesto ahí andad sabiamente con los de afuera es importante que demos buen testimonio es normal primera de Corintios 5 8 al 10 que nos que interactuemos habitualmente con todo tipo de personas fornicarios avaros maledicentes etcétera 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 es normal dice Pablo tendríamos que salir de este mundo si no fuéramos a interactuar habitualmente con personas en nuestros trabajos en las tiendas etcétera etcétera esencial amplia pero a la hora de nuestros amigos yo tengo amigos donde quiero a mí me vas a decir tú qué amigo debo tener yo no pero la escritura dice algo en primer lugar por ejemplo dice andarán dos juntos sin estar de acuerdo pero hay otro pasaje quizás un poco más fuerte hay un pasaje en el antiguo testamento y otro en el nuevo que sólo me dará tiempo a leer y decir alguna cosita Salmo 101 todo el salmo es la actitud de David frente al mundo y con quién se iba a juntar y de quién se iba a separar incluso a quién iba a destruir y el versículo 3 por no leer todo el salmo dice no pondré delante de mis ojos cosa injusta este es un buen versículo para la televisión para ponerlo en el mando y escoger qué es lo que ves no pondré delante de mis ojos cosa injusta pero aparte de eso dice aborrezco la obra de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí corazón perverso se apartará de mí no conoceré al malvado este conocer significa un reconocimiento con con cierto vínculo afectivo el que es malvado si Dios lo ve como malvado yo no lo voy a reconocer al que solapadamente infama a su prójimo yo lo destruiré no sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso ahora en parte positiva fíjate lo que dice David mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo entonces dice el que ande en el camino de la perfección este me servirá te parece que David tiene un criterio de con quien se va a juntar o no creo que si y David no va estamos hablando de ciertos niveles porque David en el digamos en el ámbito general se relacionó con muchos tipos de personas podríamos hablar de Irán el rey de Tiro un pagano que le proveía de madera de Shittim para poder edificar el templo David relacionándose con un pagano sí pero es que aquí estamos hablando de otra cosa una cosa es tu prójimo aquel con quien te relacionas interactúas habitualmente pero otra cosa es una persona que intercambias una relación afectiva y David escoge a los fieles de la tierra para que estén conmigo otro pasaje segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 este versículo se ha usado muchas veces para el matrimonio de los creyentes no os unáis en yugo desigual con los incrédulos pero yo quiero llevaros a las preguntas que van a continuación y dice este es Pablo escribiendo ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? o sea ¿qué afinidad qué complicidad tienen la justicia con la injusticia? ¿qué comunión o sea en qué lugar se interseccionan la luz con las tinieblas y está hablando de Dios y del mal porque diríamos bueno la penumbra ¿no? la niebla pero cuando hablamos de Dios ¿qué dice primera de Juan? Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas o sea cuando dice Pablo aquí ¿qué comunión la luz con las tinieblas? es una pregunta retórica que todo es nada ¿qué concordia Cristo con Belial? aquí es ¿qué armonía musical podrían cantar a voces Cristo y Belial y sonar armónicamente? de ninguna manera ¿y qué parte ¿qué participación tiene el creyente con el infiel o incrédulo? y la respuesta es no y sigue más ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo entonces hermanos hay un ámbito ¿os dais cuenta? son como círculos hay un círculo exterior que son los de afuera que son importantes no podemos escudarnos en la fe como que yo soy creyente y la gente no me quiere porque es que soy creyente y les digo que que van al infierno y tal ojo ojo que no es eso así ¿eh? tú tienes que mostrar gentileza amabilidad tienes que tener paz con todos los hombres en cuanto a lo que está en ti luego hay unos prójimos que tienes que mantener esa relación pero cuando se trata de amigos aquí ya entramos en otra dimensión y como creyente debes buscar que sean los fieles aquellos que contribuyen a tu vida dejarme leer un versículo por si acaso no ha quedado claro y yo no he escrito esto Santiago 4.4 me acuerdo como joven este versículo fue es como que me dejó sentado oh almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios entonces quiere decir eso que vamos a alquilar una casa e irnos a un monasterio no no pero quiere decir que nuestra relación afectiva de comunión de participación ponemos nuestros ojos en aquellas personas que son fieles que equilibrio trae nuestra vida las relaciones sociales cuando están en orden y cuando tenemos buen testimonio hacia los de afuera cuando humanamente desde fuera nos ven como personas normales equilibradas amistosas cuando aquellos que están un poco más cerca de nosotros perciben que somos gentiles amables pero nos ayuda el equilibrio cuando tenemos amistades cercanas con aquellos que son fieles y termino con beneficios de un de esa amistad que Dios quiere por ejemplo llegar a casa reunir a amigos y vecinos el pastor que que ha perdido una oveja tiene 99 pero ha perdido una y cuando la encuentra y la regresa a casa ¿qué hace? pues reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido la amistad es para cultivarla para dedicar algo de tiempo a ello dedica tiempo a ello llama a alguien mándale un whatsapp es bueno mantén tus relaciones sociales fíjate hechos 27 3 Pablo siendo preso siendo conducido hacia Roma tenía necesidades como preso y dice dejaron a Pablo que fuese ¿a quién? a sus amigos para ser atendidos por ellos y hay veces que te vas a encontrar en necesidad y si tus relaciones sociales son equilibradas te van a poder ayudar déjate ayudar no seamos tan orgullosos como para pensar que solo nosotros ayudamos a los demás no, no déjate ayudar también cuando lo necesitas ahora lo que decía y terminaré ya con esto leales son las heridas que causa el que ama esto también es una bendición de una verdadera amistad el que se acerca a ti y se arriesga lo suficiente a perder tu amistad para decirte algo que a lo mejor nadie es capaz de decirte y todo el mundo lo ve porque todo el mundo lo ve si por ejemplo estamos en una excursión de iglesia y uno de nosotros su hijo pequeño hace algo y lo trata con demasiada agresividad o lo consiente si alguien se acerca a ti y dices oye ¿estás seguro que has sobrado como a que se arriesga? ah ¿se cree que me va a decir a mí? ¿es que él no tiene problemas en su casa? pero debemos estar abiertos que haya alguien yo ya no digo que sea el pastor que sea este el otro quien sea pero un creyente maduro alguien fiel al señor que tú le des esa prerrogativa de que si estás haciendo algo mal que te lo diga yo soy de las personas que si veo a alguien que se hace toma un café y hace así con una servilleta y lleva un trozo de servilleta en el este yo le digo mira quítate que tienes prefiero decírselo lo siento pero en el aspecto espiritual o en nuestras personalidades también es importante leales son las heridas del que ama dice proverbios 27 10 hierro con hierro se aguza y así el hombre se aguza con el rostro de su amigo ¿tienes alguien con quien te estimulas en el señor? ¿con quien tienes esa fortaleza de relación que tanto te apoya como te te reta a vivir para Dios? si no qué pena qué pena termino con estas preguntas y ya está ¿cómo estás de gentileza hacia todos los hombres? ¿te conocen como una persona gentil amable servicial atenta o alguien que como como te rocen atrás nos ven nos ven tenemos generosidad aún hacia nuestros enemigos el señor dice amad a vuestros enemigos y esto no significa ser insulso volátil débil no significa mantener nuestra actitud sin dejarnos ser provocados ¿tienes discernimiento en la elección de tus amigos? y por último ¿tienes amigos a quienes les das la capacidad de que te conforten te consuelen pero que también te puedan herir que el señor nos ayude gracias 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 Gracias.